Guillermo González, director del SINAPRED, brindó detalles esta mañana sobre el deslave ocasionado por las lluvias en las laderas del volcán Mombacho, donde unas 35 familias fueron movilizadas de la zona la noche de lunes. Informar que a eso de las 8 y 20, 8 y 25 del día de ayer, recibimos informaciones acá en SINAPRED, que la población de una comunidad que se llama Aguas Frías, en el municipio de Nandaime, ubicada exactamente en la ladera sureste del volcán Mombacho, estaba reportando que algunos pobladores habían escuchado ocratumbos en las laderas del volcán. Algunos de ellos, inclusive, parece que señalaron la presencia de algunas piedras de distintos tamaños, pero lo más importante que parece que les llamó la atención fue el hecho de que las aguas de un río que se llama el río Brujo, en esa zona, comenzó a crecer y al mismo tiempo la agua mostrando que tenían sedimento. Ante esa situación, y con todo este proceso que hemos venido desarrollando desde hace años, de identificar este tipo de evento, las familias, los líderes comunitarios, inmediatamente activaron planes familiares, los planes comunitarios, y se activaron para movilizar a las familias ante la situación que se estaba presentando. El municipio de Nandaime se activaron, se reunieron, se desplazaron al lugar, comenzó todo un proceso de comunicación mientras las familias se estaban desplazando hacia zona segura. Nosotros estuvimos acá desde el nivel nacional, en comunicación con las autoridades políticas departamentales, los compañeros del ejército, la defensa civil, también desplazaron las cuadras hacia la zona para verificar la magnitud de lo hecho de la situación, de tal manera que prácticamente en pocos minutos teníamos, por un lado, la movilización de la familia hacia lugares seguros, por otro lado, el despliegue de las autoridades locales, la defensa civil. Y es que las lluvias podrían continuar en los próximos días debido al acercamiento de la onda tropical número 2, que podría ingresar al país al finalizar la semana. El día de mañana 25, día miércoles, mantenemos siempre las condiciones de posibilidades de circulación de las corrientes del monzón, y la onda tropical número 2 sigue desplazándose más cercana a las costas del Caribe de Centroamérica. Las posibilidades de lluvia en relación a esta vaguada, mantendremos siempre lluvias con tormentas eléctricas, casi en la mayoría del territorio, comenzando desde la zona de Bilgui, en horas de la mañana, al mediodía, posibilidades de lluvia desde la zona de Estelí, a libertad con tormentas eléctricas, y para en horas del atardecer en la noche, la zona de Managua hacia la zona de Occidente y parte del Pacífico Sur. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.